Daniel, como ustedes saben, hoy es viernes, es el cierre de la semana epidemiológica, es cuando, junto a provincia, analizamos los datos de la evolución. Nosotros tenemos un factor que sigue complicado, que es la ocupación de camas, que obviamente también es previsible que sea así, por lo menos por una semana más, y tenemos toda una serie de datos liados a la pandemia que van en un sentido mejor al que teníamos hace 15 días, el R de contagios, la incidencia, la razón de casos, los llamados al CIES, la positividad de los testeos. En función de esa evolución que se va a confirmar, por los datos que hemos visto esta semana, que esperemos se mantenga, hay dos o tres cosas importantes. Una es los cuidados el fin de semana. Sé que es el Día del Padre, eso implica seguramente la necesidad para muchos de encontrarse, vamos a tener seguramente lugares con protocolo para hacerlo, si podemos, hagámoslo en los lugares con protocolo, si tenemos habilitado un lugar para ir a comer, lo mejor siempre es en un lugar con protocolo. ¿Va a pedir alguna apertura especial, como que se extiende el horario gastronómico? Estamos analizando, vamos a tener seguramente un fin de semana con apertura, estamos viendo el horario, por supuesto, eso lo está planteando el gobernador en este momento, pero sí, con la idea de que haya posibilidades de, en una mesa de seis, al aire libre, todos sabemos que con esta temperatura, sobre todo si alguien se reúne de noche, probablemente no abra las ventanas de su casa, entonces es mejor no hacer la reunión si no vamos a poder garantizar las condiciones de ventilación. ¿Por qué todo esto? Porque el otro gran dato positivo, nosotros vamos a llegar hoy en la ciudad, a 365.000 vacunados, vamos a pasar los 370.000 vacunados seguramente de acá al domingo, vamos a pasar los 400.000 vacunados durante la semana que viene, estamos hablando de casi el 55, 60% de la población vacunable y de más del 40% de la población general, eso viene bien, entonces démosles tiempo a que eso nos permita. En ese marco, Daniel, creo que tenemos condiciones como para pensar la semana que viene, en iniciar el camino de recuperación de la presencialidad, seguramente, como siempre, a partir de los primeros niveles, creo que esa es una discusión, obviamente es una decisión que tomará la provincia, pero tiene que ver con algo que creo yo necesitamos mucho, que es completar, y sobre todo en una fecha como esta, el paisaje de la ciudad con los chicos en la escuela. ¿Ya hizo el pedido de formar al gobernador? Bueno, dialogamos acá, si algo creo que hemos hecho bien, en general, es que acá no tenemos discusiones de grieta, digamos, todos tenemos aportes, mirá, siempre se ha trabajado en común, yo mantengo esa posición, obviamente, dialogo en forma permanente con el gobernador, obviamente, todos miramos los datos con una situación que nos obliga a verlo, obviamente, también implica esos datos analizarlos con quienes van a ser protagonistas de la posible reapertura a la escuela, sin ninguna conflictividad ni debate político, sino con los datos que nos da la evolución y con la necesidad, sí, de recuperar, así como a nivel nacional se ha planteado la apertura de los cines o de los teatros, entiendo que a esos niveles de aforo, primero, podemos poner la escuela. Ese es nuestro planteo y creo que en ese marco, me parece que hay coincidencias, pues habrá que ver la forma de implementarlo y obviamente será una decisión que tomará el gobernador, como lo hemos hecho siempre, normalmente los viernes nos reunimos todos los intendentes, somos convocados por la provincia y seguramente es lo que sucede ahora. Intendente, ayer la Ministra de Salud Sonia Martorano se sorprendía respecto a la actividad de los gimnasios, de los clubes, sobre el decreto provincial y decía que no estaban habilitados para trabajar en lugares cerrados, hubo una mala interpretación del decreto No, no, ninguna mala interpretación, no, ni hay polémica tampoco, hoy he hablado con la Ministra, también lo hacemos casi a diario. Nosotros tenemos una habilitación de una actividad que, como ustedes saben, tiene que ser al aire libre o garantizar las condiciones de ventilación como si estuviera al aire libre. Si usted me dice si la discusión es si es una terraza o es una sala con todas las ventanas abiertas, me parece que no hay debate. Lo que han hecho los gimnasios, y lo valoro mucho, y hemos en esto acompañado con el Banco Municipal, es incorporar las mediciones de dióxido de carbono, que es lo que nos permite medir en un lugar cerrado el riesgo. Y eso es un protocolo que lo han tomado del programa ventilar del CONICET, es un programa que han sugerido científicos del CONICET, y es lo que tenemos que tratar de incorporar, que es en los espacios cerrados, medir los niveles de riesgo, eso lo podemos hacer en todas las actividades habilitadas. Miren, vamos entrando de a poco en otra etapa de la pandemia, entendemos obviamente que la clave es la velocidad de la vacunación, también estamos entrando en una época de otras temperaturas, donde nos cuesta más ventilar y abrir, no perdamos eso. Es mejor estar en un ambiente más abrigado, con las ventanas abiertas, que cerrarlo, porque ahí es donde aumentan los contagios. Y sinceramente, estamos mirando hacia adelante, ya con cifras, sin categorizar, sin analizar cuestiones de rebaño, porque eso realmente hoy sería imprudente, no se sabe, no tenemos, recién estamos viendo cómo otros países han avanzado, pero sí en cifras y en porcentajes de vacunación que han tenido ya impactos positivos en otros países cuando la alcanzaron. Bueno, eso es lo que vamos a entrar a vivir la semana que viene. ¿Hay acuerdo con la vacunación de algunos sectores, como por ejemplo los municipales, como anunciaron ayer? Miren, nosotros tenemos primero un criterio que se culminó, que era las personas de 18 a 59 años con comorbilidades, eso era fundamental, eso incluye a las personas con comorbilidades en muchos de los sectores. Ahora estamos en una vacunación general de 18 a 59 años, empezando por edad. Yo creo que por edad hay tareas municipales, recolectores de residuos, personas que trabajan, por ejemplo, en la conducción de un colectivo, que tenemos que mirar, además de la edad, la esencialidad, en eso vamos a trabajar, pero a partir de ahora que estamos, en el momento en que el Plan Nacional de Vacunación establece que podemos vacunar las personas de 18 a 59 años. Yo estuve ayer con el secretario Ratner, esperamos que no tengamos para adelante medidas de fuerza y obviamente si estamos incorporando esas prioridades, ahora que eso lo autoriza. Si ustedes van hoy a... Yo me río, perdón la broma, porque muchos amigos míos están cumpliendo, pasando los 50 y pico años y les llega el turno, creo que todos tenemos gente de edad. Estamos ya en la vacunación, llegando a los 50 años. La semana que viene vamos a estar debajo de los 50 años y eso, obviamente en esa velocidad va descomprimiendo a la población que es la más afectada por esta ola. Ahí queremos avanzar. Intendente, le pregunto por el acto del 20 de junio. ¿Qué está previsto y básicamente cómo ha caído la ausencia del presidente? El acto va a ser virtual. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan, fue igual. Tuvimos una transmisión desde aquí con conexión con la residencia Olivos. Entiendo que en este momento hay una reunión programando eso. Vamos a tener, y lo aviso de paso en una hora, el ensayo de un desfile aéreo que vamos a tener el domingo, lo digo, porque el año pasado no estábamos avisados y bueno, nos causó una sorpresa. Hoy sepan que vamos a tener en algún momento la prueba de los aviones. El acto se va a hacer obviamente con el izamiento. Vamos seguramente a tener una conexión virtual con la residencia de Olivos. Eso es lo que se está programando ahora. Y bueno, vamos a tener, espero yo, el último 20 de junio en condición de esta pandemia. Pero sin dejar de hacerlo, ¿no? Es un acto que para la ciudad es el día más importante. ¿Esperaban la confirmación de la visita del presidente? Miren, sabíamos que podía darse o no. El presidente este año viajó a Salta. Entiendo, digamos, que la lógica del año pasado sirvió para que podamos hacer el acto que se vea en todo el país con presencia en Rosario y con presencia en Olivos. Desde ya que eso siempre está dentro de lo que es la agenda del presidente y hasta último momento no sabemos. En este caso lo que se está discutiendo ahora en este momento es cómo organizar el acto y sobre todo la transmisión para todo el país del día de la bandera. La invito también esta noche a que lo puedan transmitir porque no podemos convocar a la gente. Vamos a tener iluminado el monumento. Algunos ya habrán visto la prueba y vamos a tener hoy proyectado, ahora vamos a dar la pincelada inicial, vamos a tener proyectado el cuadro de Belgrano que vamos a tener en la pared del monumento por lo menos para que quienes durante estos días puedan ir pasándolo vayan viendo, pero sobre todo para que ustedes lo transmitan y las redes sociales de los medios puedan llevárselo acá a Rosario. ¿En todos los centros de salud hay dosis de vacunas en estos momentos? Sí, tenemos dosis de vacunas aseguradas hasta el día martes. Hoy mismo la ministra me comunicó el envío de más dosis. Nosotros estamos vacunando en los centros de salud con la vacuna de AstraZeneca porque obviamente las condiciones de temperatura así nos lo favorecen y estamos vacunando los distritos con Sputnik. Tenemos primera dosis, tenemos también aplicación de segundas dosis. Entendemos que la semana que viene va a llegar un refuerzo porque sé que es una consulta de segunda dosis de Sputnik que nos va a permitir ir completando. Estamos ahora vacunando a la gente que hace tres meses se vacunó la primera dosis y creo que además el fin de semana está viajando un avión a China para tener dos millones de dosis de Sinopharm. Así que todo indica que el ritmo de la campaña de vacunación no solo no va a bajar sino que incluso podemos intensificarla. Por eso yo digo, ojalá, ayer lo hablaba con el gobernador, podamos durante esta semana invitarlos a ustedes a marcar la vacunación 400.000 en la ciudad que implica el 40% de la población y que implica sobre una población de 751.000 personas vacunables ya pasar más de la mitad de la población vacunable. Y en este ritmo, junio-julio, uno puede avisorar llegar a fines de julio ya con un porcentaje de la población vacunable muy alto, en cifras como las que marcan las recomendaciones.